Pues uno de los bancos más importantes de México, HSBC, ha empezado a sacar sus pronósticos del 2023, pues es lo que hacen ahorita todos los bancos. Y la verdad es que, sin embargo, ha empezado a decir que viene un gran boom en el 2023. Un crecimiento de muy fácil del 5%. Apenas el FMI dicen que vamos a crecer un 1.1% y dice HCC que no, que va a ser un 5%. Y esto en gran medida detonado por una récord de inversión extranjera. Que según HBC, HSBC va a alcanzar los 40 mil millones de dólares, rompiendo el actual récord de 36 mil millones de dólares, que precisamente se puso en el 2022. Esto creo que tiene que ver con el Nearshoring, pero también con la implementación de las leyes estadounidenses, por ejemplo, la ley antiinflacionaria, que está provocando que en México venga a instalarse una gigafactura en Tesla, pero también, ojo, la ley de chips allá en Estados Unidos, que va a provocar que en México se inviertan solo este año casi 15 mil millones de dólares en el desarrollo y fabricación de chips. Es algo, una industria nueva, porque la industria automotriz está muy fuerte, pero ahora vamos a centrar los mexicanos, junto con los estadounidenses, claro, en una gran desarrollo y fabricación de estos transistores y chips. ¿Cómo la ven? Entonces, señala HSBC que si todo esto se cumple, trae 15 mil millones de dólares de los chips, llegando a los 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, fácilmente alcanzamos el 5% de crecimiento del PIB solo este año. Bueno, estimado, nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues a pesar de todos, todas las previsiones que dicen que México no va a crecer este año, sale un banco internacional. Este sería, en realidad, el segundo banco, porque el primero fue Banorte. Hay que darle su lugar. Ellos fueron los primeros que dijeron que México va a crecer bastante este año 2023. Pero en este caso, nadie había hablado, nadie ha querido reconocer, ninguno de los bancos está queriendo reconocer el efecto del New York Shoring. Algo que en este canal hemos dado mucho, mucho de qué hablar, porque les he venido enseñando cómo hay diversas empresas que han venido anunciando obras, pues sí, o más bien inversiones grandiosas. Y es que hemos escuchado de Tesla, hemos escuchado de estos, los que hacen los frenos de Tesla y de Ferrari, se me fue el nombre. Bueno, en sí, hemos escuchado que la Nissan, por ejemplo, ahorita también salió de Kansas, que viene a invertir más de 200 millones de dólares. En fin, además Foxconn, Foxconn también otra de chips, estaba diciendo que iban a invertir 300 millones. En fin, ahora sí. Entonces tenemos que ya muchas empresas de todos los sectores, pues están mudando de Asia y se están viniendo acá a México, también de Europa. Y más que nada en Europa, ahorita con los costos tan altos de electricidad, pues dicen, pues mejor no voy para México. En México tengo la opción de, si quiero, lo trabajo en México, lo vendo a Europa, si es lo que ellos quieren, o bien tienen también la opción, pues de vendérselo al norte, a Estados Unidos, a Canadá, o inclusive, ¿por qué no? Vendérselo a la misma China, porque México no está peleado con nadie, es maní con Rusia, entonces desde México tú puedes fabricar algo, lo que quieras, y siempre y cuando existe un comprador ahí en Rusia, se lo puedes enviar desde acá, no hay ningún problema, cosa que no se puede hacer ahorita desde Europa, o inclusive hasta desde los Estados Unidos, porque si tal vez en Estados Unidos, tal vez no sea ilegal hacerlo, sí perderías prestigio, de esa forma. Entonces México termina siendo una isla donde realmente el negocio o el libre mercado, pues puede existir, mientras que en otros países no. Y esto precisamente es que muchos o muchos bancos, voy a decir pocos, porque en realidad sí han salido tantas instituciones neoliberales, es decir que no va a tener efecto, que no va a afectar, pues está saliendo un banco, es decir, pues yo creo, yo veo que sí. Y es que HSBC hizo un análisis, un estudio, o sea, no es nada más porque le preguntaron a un cuate, oye, ¿cuánto crees que van a invertir en México? No, ellos hicieron un estudio llamado el HSBC Research, y prevé que en México vaya a haber una perspectiva económica de crecimiento gracias a la inversión atraída por el New York Shoring. Y es que aquí ellos nos están diciendo que la inversión extranjera directa, llegando a México, obviamente desde el extranjero, podría oscilar entre 35 mil y 40 mil millones en todo el 2023. Para que te des una idea, en el video que hice acerca de los chips de las empresas que se van a venir a instalar aquí, por ejemplo, de Voxon, de entrada ya se prevé que va a ser cerca de 15 mil millones de dólares. Que si nos vamos a ver a cuánto está el Producto Bruto en México, está cerca de mil, perdón, un millón, 311 mil millones de dólares. Entonces, eso equivale a que más o menos 15 mil millones de dólares equivalen al 1.15% del Producto Bruto, que simplemente así podría incrementarse en tan solo un año. Ahorita, si te digo que se estaría invirtiendo cerca de 40 mil millones, pues ya estamos hablando acerca de un 2, 3 por ciento o hasta el 4 por ciento que se podría aumentar en tan solo un año. Gracias, gracias al New York Shoring. Y es que ellos dicen, yo sinceramente no creo que sea tan majo, ellos dicen que el New York Shoring podría impulsar el crecimiento del PIB en México hasta un 1 por ciento. Creo que están siendo sumamente conservadores. Sería un poquito más, sería cerca del 3 por ciento, 4 por ciento. La institución financiera tiene una perspectiva económica positiva sobre el país este año debido a la solidez macroeconómica y la llegada de algunos catalizadores como la superación de los picos de la inflación. O sea que en México ya está bajando la inflación. Ellos de hecho prevén que en México la inflación va a caer hasta 4.5. Que yo sí lo veo. Sí, sí lo veo. Porque también en Estados Unidos se calcula que va a estar cayendo al 4 por ciento. Al 4.5 y de ahí se va medio a estancar. Entonces México compartimos mucha, mucha de la inflación. Ahora sí que la que tuvimos el año pasado, pues fue gracias a los gringos. No fue que Obrador hiciera algo malo o nos estuviera transformando en Venezuela del norte. No, 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 para nada. De hecho, fueron los gringos los que estuvieron exportando inflación. Bueno, continuando. Dice que la superación de la inflación y en las tasas de interés a nivel global y local, las cuales centrarán las bases para una posición de inversión más fuerte. Y es que la combinación de la resiliencia en la actividad económica, oportunidades e implicaciones del neoshoring, la queda de inflación, el final de ciclos de subidas de tasas y sólidas cuentas externas y fiscales serán factores claves para México en el 2023. ¿Qué significa esto en palabras más en español? Se fija que HSBC está admitiendo que la economía de México es fuerte. Algo que yo les dije en un video anterior es que en México ahorita sí nos conviene que la inflación, por ejemplo, vimos que en enero se disparó ligeramente a 7.94, que los chayoteros y pues tener a David Páramo y todas esas bolas de inútiles saliendo a decir que hay que muy malo. No, ahorita es muy bueno que tengamos esa inflación, porque entonces significa que la economía se está acelerando y se está acelerando en un momento donde la economía global se está desacelerando. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que estás simplemente parado en una torre de cajas y te van a ir quitando cajas. Y lo que va a pasar es que primero Estados Unidos se va a caer primero en el suelo, porque le van a quitar todas las cajas, mientras que México va a quedar más arriba. Por eso ahorita sí es bueno tener un poquito de inflación, no en un momento donde todo el mundo tiene inflación, porque ahí sí nos terminamos con la moneda devaluada, pero en el momento que estamos viviendo es algo bueno. Por eso no hay que entender mejor esto. Habla también de las oportunidades e implicaciones del New Shoring. Van a venir a invertir aquí, van a traerse dólares, van a traerse euros, libras, lo que sea. Lo invierten en México cambiándolo por pesos. Se fortalece la moneda mexicana y aunque de nuevo David Páramo se esté burlando, van diciendo es que las remesas ya no le van a dar tanto dinero a la gente. No me acuerdo exactamente la palabra que dijo, como a durar las remesas o no les va a durar a los mexicanos. Él no entiende que no es lo mismo tener cantidad y calidad. Es mejor para una población que mejore su calidad de dinero a que aumente su cantidad. Porque si nos vamos a esas, oye, pues no quiero pegarles a nuestros hermanos venezolanos, pero en Venezuela todos son multimillonarios. El Bolívar se devaluó un bueno. O sea, en la lógica de la derecha, ellos prefieren que nuestras monedas se devalúe, porque si tenemos más, aunque ya no vale nada. Es mejor que es mejor al final del día que valga más, que ese dinero te compre más. Bueno, la caída de la inflación, como dije, ya se está cayendo a nivel global. El final de ciclos de subidas, eso se está refiriendo a lo del banco, que sube las tasas, ya no los va a estar subiendo. Y a las sólidas cuentas externas y fiscales. O sea, está dándole la razón, diciendo que los de HSBC están reconociendo que la 4T no se pone a sacar deuda para pagarse viajes al extranjero, no se pone a sacar deuda en general. O sea, que está teniendo, que está siendo responsable. Ellos prevén que el crecimiento resiliente del Producto Bruto es del 1%. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento base va a ser del 1%. En palabras, pues en español. O sea, si no tuviéramos el New Shoring, creceríamos al 1%. Que de entrada nada más ahí, se prevé que Estados Unidos crezca al 0.2% en el año 2023. Así nada más, estaremos creciendo cerca de 5 veces más que Estados Unidos. Entonces, si de núcleo, si de entrada, ya tenemos una entrada del 1%, significa que con tanto dinero entrando, pues podríamos empezar a crecer al 4 o 5%. Y, pues bueno, es lo que están diciendo, que la inversión extranjera podría dispararse hasta 40 mil millones de dólares. 15 mil millones de esos dólares podrían ser de parte de los chips, de las empresas que fabrican chips. Podría ser también hasta el mismo Tesla. De hecho, Tesla, el puro Tesla, anunció que su inversión era de mil millones de dólares. Esa es una inversión enorme. Vamos a ver rápidamente la gráfica de las inversiones. Porque esta gráfica, ahora sí, como dicen, esta es la gráfica que no quiere la derecha que veas. Pues en México, desde que llegó el presidente Obrador, se ha venido alzando. Y no te fijes, por ejemplo, en estas caídas, porque no, no, estos son cíclicas. Lo que importa es la parte de arriba. ¿Qué tan arriba está yendo? Pues ahorita estamos rompiendo hacia arriba. En el 2013 hubo un pico más arriba y este pico fue un poquito tramposo porque fue cuando la reforma energética se dio con Peña Nieto. Y recordarnos que mucha de esta deuda, antes lo que hacía la derecha, el PRI y el PAN, se ponían a decir, a reportar como inversión extranjera la deuda extranjera. No es broma. O sea, ellos sacaban deuda, emitían deuda, la tenían, la inyectaban en el país y reportaban que tuvieron inversión extranjera, lo cual es mentira. Y en el 2013, precisamente por el caso de Altos Hornos de México, cuando de manera fraudulenta se estafa a Pemex para sacar los de agro nitrogenado, esos 300 millones de dólares, ahí está. O sea, aquí no debería estar tan alto si se descuenta realmente los números que son. Bueno, entonces sí, desde que llega el presidente Obrador, la tendencia se va a la alza y está aumentando, pero por mucho, por muchísimo, la inversión extranjera directa. Pese a quien le pese y se arda quien se arda. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Los invito también a suscribirse a este canal y a mi canal de YouTube llamado Bitvenus, donde nos podemos ver todos los días. Yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.